El trabajo consiste en un análisis sobre el proceso, esa ruta crítica que ha recorrido la autonomía a partir de la vigencia de la constitución política del Estado y la aprobación de la ley marca autonomía. Todos conocemos las dificultades por las que está atravesando el proceso autonómico en relación a competencias y recursos. Es decir, se ha construido en el país una estructura jurídica que no permite avanzar. Entonces, ¿qué es lo que demuestra la obra? Lo que demuestra la obra y plantea es una propuesta de modificación de la ley marca autonomía y desmontar toda una estructura jurídica de una decena de leyes que no permiten avanzar. Es decir, demostramos que se puede avanzar mucho más el proceso con voluntad política sin modificar el texto constitucional y a partir de ahí la construcción del nuevo proceso autonómico es el que debe dar como resultados mejores servicios y más calidad de vida y más calidad de la democracia y la clase política. Con este segundo estudio sobre el tema de las autonomías departamentales, una contribución importante porque caracterizo dos cosas. La primera, los elementos históricos los cuales generaron la autonomía en el país, más allá de toda la lucha cruceña, sino los elementos constitutivos de la incorporación en la constitución y todo el proceso de construcción democrática. Y segundo, el estado de las autonomías actualmente, las dificultades del proceso, que hacen ver que los cruceños no estábamos equivocados hace más de una década, dos décadas atrás cuando empezamos a exigir al estado central transformar el estado en un estado autonómico y hoy tampoco nos estamos equivocados en decirles que para la consolidación plena de la autonomía hay que agilizar el pacto fiscal. Entonces, es un trabajo que pone un estado de situación, pero que también contribuye a un ejercicio de salida para seguir consolidando el proceso autonómico. Gracias.